Miren como quedó la calle aquí en la séptima, en el barrio Prado del Este, solamente del... Miren el tremendo hueco, así se desbordó el agua desde arriba y llega hasta allá, hasta allá atrás de la valla, se ve una tubería verde, si la logran ver a ver quién hace donativo para conseguir a unas 5 o 6 personas para agarrar con palas y hacer relleno ahí y recuperar el parque porque hace dos días llovió que parecía un tsunami todo ese parque que están viendo, eso estaba mejor dicho, eso era un río miren como terminó eso, esa es la entrada de la cancha de fútbol miren las condiciones que está el parque miren, eso es todo un desastre miren, todo eso que está ahí vino de arriba de la cancha de fútbol a ver quién me colabora con esto me pueden ayudar por Paypal mi cuenta es Paypal paypal.me barra Juan Carlos 19 es para pagar los obreros para que limpien el parque, pues no queda más nada no 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 no